Babasónicos Babasónicos Tocó hoy acá en el torreón Si apretales acá mejor Mira la amiga Fiel amiga se está acabando de risa Fiel amiga Se está acabando de risa La intérprete de todas las fotos No, 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 no La intérprete de todas las fotos No, no, no No, no Yo la compañera voy a vomitar y todo Es que te lo digo que también tuviste Pues yo estoy bien mirada a ella pobre No, no te digo que Pues yo estoy bien mirada a ella pobre No, no te digo que estás mal Que sos la intérprete de la foto que va a ver ella mañana Y mañana va a ver el video Primero Patito no, Pato no, acá Acá Pato, Pato acá Pato, mirá como te cuida acá Pato, Pato, Patito Patito, acá, acá Patito Ahí, ahí, muy bien Ahí está Mira como te cuida acá, ¿no? Hola Laura Sí Sí La chapó No, no, no Yo no fui Ella fue Ay, qué pobre inocente palomita No, no, ¿quién fue? Me quiero volver chango, hijopela chango, hijopela chango, hijopela chango, hijopela No, no Escupe, está en la cancha 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 Y se ríe, se ríe Encima, lo peor que vos sabés lo que hizo, Laura No Como vos fuiste que nos presentaste en el gimnasio y ella dijo Bueno, voy a hacer lo mismo Beso, beso, dijo No, no, no En el gimnasio y ella dijo, bueno, voy a hacer lo mismo Beso, beso, dijo No, cuando cantaba y decía Beso, 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 beso Es que iba en la cancha, así, beso, beso, decía Ya no me acuerdo No Se lo decía No Ya no me acuerdo No No Que conste que yo no fui el que te había prendido el corpiño Fuiste vos sola ¿Eh? No Acabas de charlarme, yo no me enteré Concelicia No 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 La Y No 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 Sí Eso No No Gracias. Gracias.